Hola, muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vengo a traeros una noticia bastante interesante que es básicamente, como veis en el título, que Splice ha decidido peinar, echar a Yamato Cannon y es algo que me ha sorprendido muchísimo y por eso os lo he decidido traer, porque ya sabéis que os traigo siempre aquellas noticias que a mí me sorprenden, que a mí me parecen interesantes, porque Yamato Cannon consiguió que el equipo de Splice pasase de estar en las relegations a irse a las walls, a ser el segundo mejor equipo de Europa a vale que perdieron contra G2 y G2 demostró ser mucho mejor equipo que Splice pero Splice eran los segundos mejores de Europa, o sea, nadie puede dudar el gran trabajo que hizo Yamato Cannon en Splice entonces me ha sorprendido mucho que lo echasen, pero hay que decir que han subido un vídeo explicándolo que bueno, es un vídeo que tenéis aquí, que ahora lo veremos bueno, no, vamos a ver este vídeo en verdad, este vídeo es el que han subido explicándolo que yo os lo voy a resumir un poquito, las explicaciones que han dado, bueno os voy a dejar el vídeo aquí en Youtube por si hay alguien que se lo quiera ver, pero las explicaciones que han dado con este vídeo básicamente es que Yamato Cannon fue una gran ayuda para el equipo, no hay ningún jugador ni nadie que haya formado parte de Splice que pueda decir lo contrario, todo el mundo dice que Yamato Cannon les ha ayudado a convertirse en mejores jugadores pero que ahora mismo las cosas no funcionaban y como las cosas no funcionaban porque hay que decir que Splice, lo he dicho, fueron a las walls, quedaron segundos en Europa pero de quedar segundos en Europa, después este split han quedado quinto o sexto, ¿sabes? no han pasado de la primera ronda de los playoffs y durante la fase regular tampoco han sido nada del otro mundo es más, en aquel vídeo que os enseñé que los cuatro primeros de la LCS europea no habían perdido ni una sola vez contra los seis de abajo o cinco de abajo bueno, la cuestión es que Splice no había ganado hasta el final de la season no había ganado ni un solo partido, ni a Misfits, ni a G2, ni a H2K, ni... bueno, no sé, quizá me he dejado uno a Unicorn Subloft eso, digo, me estoy dejando uno, tío y nada, bueno, he decidido traeros esto también porque pienso que Yamato Cannon ahora que está fuera y también teniendo en cuenta que Fnatic no tiene coach es posible que Fnatic le haga una oferta a Yamato Cannon pienso que Yamato Cannon es un gran coach, pienso que lo hizo muy bien aparte es un personaje, el vídeo, lo he dicho, o sea, esto lo tengo preparado este vídeo no lo vamos a ver, pero el que vamos a ver va a ser este vídeo y este vídeo que os tengo aquí es la puta hostia es Yamato Cannon, Teich, Craigslands Everywhere es del... de Peace Pigeon bueno, es un canal que hace recopilaciones de casters y eso y la verdad que están bastante guapos, o sea, podéis echarle un ojo si os aburrís pero este de Yamato Cannon yo me la vi en su momento y me partí el culo y he dicho, tío, en este vídeo de aquí os tengo que traer este vídeo porque es que os vais a partir el culo comentar que está en inglés está algo... no sé si está sustitulado un poco, creo que sí pero, claro, quien no entiende inglés es posible que no lo entienda yo no voy a poder estar traduciéndolo así que en el momento que le da el... al play al vídeo si no tienes ni pa' joder ya de inglés mejor avanza el vídeo tres minutitos, ¿vale? pero antes de poner el vídeo ya realmente lo que quiero comentar de Yamato Cannon es eso que me sorprende mucho que nadie haya echado pero también pienso que puede ser una buena solución para Splice bueno, no creo que sea una buena solución en sí pero, a ver, es simple, cuando las cosas van mal lo mejor que puedes hacer son cambios, ¿vale? los equipos muchas veces es a veces lo más necesario aunque sea un cambio, solo un cambio una persona nueva, sangre nueva, tal hace que el equipo vuelva a coger unas riendas de trabajo y todo vaya bastante mejor también comentar que lo que dicen de Yamato Cannon es que... está... o sea, es un jugador, es un coach que ha venido muy bien para empezar a hacer que el equipo de ser nada, de no ser un equipo se vuelvan un equipo y empiecen a trabajar juntos y hacerlos llevar a un nivel alto pero una vez llegan a ese nivel alto de ahí ya parece que... o al menos eso es lo que comentan en el vídeo también un poco que de ahí ya no pueden... sienten que no pueden avanzar más con Yamato, ¿sabes? y que entonces deciden buscar a otro lo único que... a ver, lo os he dicho o sea, yo pienso que sangre nueva para Splice les va a venir bien pero también pienso que... que ¿quién coño vas a fichar? si es que no hay coach buenos o sea, no hay buenos entrenadores en Europa ni... es que no, no hay buenos coaches no sé a quién fichará Splice pero creo que les va a costar mucho tener un recambio mejor que Yamato Cannon y ya os digo yo apuesto por un Yamato Cannon en Fnatic que aunque bueno, ya veremos pero pensad que el split pasado se llevó el coach del split, ¿sabes? o sea, el año pasado se llevó el coach del año o algo así y nada, vamos a ver este vídeo porque es canelita, ¿vale? voy a hacer la cámara así súper pequeñita, ¿vale? para que sigáis viendo un poco mis reacciones pero que no os tape y disfruta, simplemente disfruta porque este vídeo es la puta polla yo al menos... es que... ya el Yamato Cannon me caía bien porque para quien no conozca la historia un poco de Yamato Cannon este tío se metió de coach pero este tío tiene 19 años bueno, ahora tendrá ya 20 quizá es un personaje ya veis yo me he peinado como él para este vídeo justo venido de la peluquería me han dejado así de raro me veo rarísimo con el pelo y eso pero... pero bueno, es lo que hay, ¿no? vamos a... vamos a ver esto de Yamato Cannon, ¿vale? es muy buen vídeo, en serio yo me reí muchísimo en su momento y eso que... mira, es del 2016, ¿sabes? o sea, hace... la puta vida desde hace un año o sea, justo para hacer un año bueno, y comentarte en ese chaval este tío yo lo conozco desde hace un montón porque este tío era top laner ¿sabes? entonces yo a la gente que es top laner de elo alto los conozco a todos y este tío era top laner no era muy bueno pero tampoco era malo ¿sabes? o sea, estaba... no llegó a nivel LCS diría si no me equivoco o quizás igual no sé si iba a competir en la LCS creo que no pero estuvo muy cerca de la LCS y no era malo, no era malo tampoco era una bestia y alguien que destacase demasiado pero no era malo era más un tío de coco que de mecánicas eso había que decirlo y por eso, pues, de coach parece que el tío es bastante inteligente y es que me sorprende mucho porque, tío he viajado mucho he conocido muchas personas y no os imagináis la de gente que tiene 20 años, 22 años y son como niños de 15, ¿vale? y es lo que hay no pasa nada la experiencia... o sea, las personas no es una edad o sea, la edad la madurez mental de las personas no se trata de la edad ni mucho menos sino de las experiencias vividas pues este tío no sé qué coño habrá vivido pero tiene 19 años y me parece que tiene 30, tío y es el puto amo o sea, me encantaría algún día poderle conocer en persona bien conocido porque este tío tiene pinta de ser un grande bueno, vamos a ver el vídeo y a disfrutarlo ahora sí, ya os dejo que lo veáis comentar que antes fue coach de Roccat antes de ser coach de Splyce ¿no? 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 no? no, 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 no. no, 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 no. no, 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 no. esto fue las April's Fool del año pasado si pudieses quedar con algún campeón del LOL ¡Gracias! Es que no se por que van a desreír tanto tío Tiene 19 años, aquí la gente se enteró ¿sabes? Música 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 Claro, esto fue en el Al Start, ¿sabes? Donde los de Oceanía... Bueno, vamos a hacer aquí, el Lander Cup Comieron nabo Mira que bien habla tío Pues esto es todo chicos por el vídeo espero que os haya gustado Bueno por el vídeo de Yamato Kano me refiero La verdad que está bastante guapo Y nada habrá que ver que para su futuro Ya os digo yo apuesto por un Yamato Kano En Fnatic aunque es complicado Ya veremos Pero yo creo que es un gran coach Creo que es un coach encima con personalidad que hay pocos en Europa Porque dime tú quien coño es el coach de Misfits No lo sabes Dime quien coño es el coach de Bueno de G2 si porque Youngback también lo conozco Pero bueno Youngback yo creo que si que se conoce más Pero la mayoría de los coaches europeos y de Estados Unidos No tienen personalidad alguna Nadie sabe ni quien coño son Este tío al menos tenía dos cojones Sabes si todo el mundo sabía a quien es Yamato Kano Y si no lo sabes ahora ya lo sabes Y este tío es un personaje Sabes si sabrás de él en el futuro Así que no sé Yo creo que todo este tipo de personas Sabes que son inteligentes Porque un tío que tiene 19 años Y que está haciendo de coach A gente que tiene 23 años seguramente O 24 No puede ser tonto Sabes Pues yo creo que va a tener un buen futuro Ya veremos que le depara Me ha sorprendido mucho la noticia Pero a la vez me alegro por él Porque si seguro que va a tener muchas mejores oportunidades Que formando parte de Splice Y yo os digo yo no sé por qué Pero yo le veo en Fnatic Y haciendo un buen papel Así que nada Esto es todo chicos Espero que os haya parecido interesante esta noticia Espero que os guste también mi nuevo corte de pelo Y hasta la próxima chavales A cuidarse A subir mucho elo Y yo me piro para el gimnasio Y cuando vuelva del gimnasio Me marco un stream rico